¿Querés conseguir tu primer dragón legendario? Pero no tienes idea que cruces tienes que realizar. No seas bobito y no cruces dos dragones legendarios. La probabilidad de que te toquen legendarios es nula. El mejor truco para sacar dragones legendarios es usando dragones comunes. Sí, como lo escuchás, solo tené en cuenta que tienen que estar potenciados. Y potenciar estos dragones es bastante fácil y no lleva nada de tiempo. Vas a ver que la probabilidad de que te toquen legendarios es muy grande. Y este truco es el mejor de todos. Primer cruce ya tenemos corazones amarillos. Esto quiere decirte que me acaba de tocar un dragón épico legendario. Proba todos los cruces que quieras. Y vas a ver que en uno de ellos te va a tener que tocar sí o sí un dragón legendario. Y ya vas a conseguir tu primer dragón legendario. Sin perder tiempo, sin sacrificar gemas y bastante fácil. Seguime y te enseño el cruce definitivo para sacar más legendarios.